Este hombre es el generoso fusión, San Baltasar Es el santo más candoblero que se puede imaginar Por ser la de este santito, la fusión de los cambás Que amaron su bailecito, la del barrio cambacuá Cambacuá viene, cambacuá te ayú Hasta Chile, porque Roja y Jú Para mi embaraca, para mi corazón Viva la fusión de mi cambacuá Debajo de la ramada Sin trever el pelotón Lo mismo que no villana del tropeiro en Charamón En cuanto que no va a luchar Cuidaré el chimpán bocá Me arriba un mochito y mucho Mientras bailan los cambás Cambacuá viene, cambacuá te ayú Hasta Chile, porque Roja y Jú Para mi embaraca, para mi corazón Viva la fusión de mi cambacuá